Cuando se ama como tú ¿Algún amigo de Jansenson no te gustaría vos? Lo conozco Jansenson, antes que Paula ¿Antes que Paula? Perdona, con mi sushi con Jansenson ¿Hace cuantos años? Mirá que hace 14 años que se conocen, que se vieron por primera vez Hace varios años lo conozco porque lo conocí en Córdoba a través de un amigo que tiene una cadena de sushi ¿Te hizo el truco? No, no, bien, súper correcto, la verdad que es un divino Y vine a Buenos Aires, lo llamé porque para nosotras venía de Buenos Aires, las del interior es todo Y dije, estoy sola, ¿a quién llamo? Lo llamé, nos juntamos a comer, hablamos de un par de shows porque él hace magia Me invitó a ir al jardín japonés, comí mi sushi ¿Y te cuenta esos cuentos largos? Divino, la verdad que para mí un caballero total, divino O sea que está bien, hizo bien Paula en aceptar el nombre Sí, yo no sé de quién para aconsejar, pero divino este chico El que me dijo, ojo, decirle a Marcelo que se cuide con el tema de los magos es Toni Camo ¿Toni Camo? ¿Porque le quiere dar a Soledad Quino? No, Toni me... No, Toni Camo que te tire los galgos, no lo puedo creer ¿A vos te parece Toni Camo? Sí, gallego, sí No le das ni con... Fiola, un caballero, te digo que... Bon, bon Toni A mí me parece... Vos que estás sola, ¿no? Tenemos un amigo en común que es Alberto Plaza y... Pero no, Toni Camo Pero no, Toni Camo Cualquier colectivo te deja bien, Coqui ¿Qué pasa? Pero es que sí, pero... Pará, pará, porque Toni Camo no tiene nada de negro peludo Claro, todo lo contrario No, hace un rato dijo, quiero un negro peludo Ahora nos decís... Peludo por ahí, pero... No, aparte Toni me dijo, no sabe las cosas que yo hago con la hipnosis Me dice, yo doy ordenes y frac Ah, nosotros lo tuvimos acá Toni Camo y no nos confesó, eso te pasa No, es verdad Le preguntamos si hacía algo Cintia Fernández y yo le preguntamos Che Toni, ¿vos usás tus poderes para...? Claro Por supuesto Bueno, Toni Camo podría haber ayudado con sus poderes a Cintia Fernández para que no se le escape el otro Oh El jugador, claro, sí Ah, Cintia, no se pierde nada ¿Por qué no salen a buscar novios las dos, Cintia y vos? Puede ser, ella con el hilo en tal y yo con el... A ver... ¿Qué puede ser? Con el canto, sus cantos Con el micrófono en tal Escuchame, Coqui, algo que siempre te quise preguntar no me acuerdo si te lo pregunté, creo que no ¿Con Fito pasó algo alguna vez? No, le mando un beso gigante Siempre se dijo que había tenido algo Fito no es muy mediático Y yo la verdad que cuando aparecí en tele Fue como que no sabía si mandarle saludos o no porque como que a él no le gusta mucho este ambiente Y la verdad que él conmigo se portó súper bien, fue muy generoso Porque apenas apareciste, aparecieron notas que decían que habías tenido en el pasado Y con Rodrigo, chico, Rodrigo falleció y yo la verdad que nunca lo conocía No lo conociste ni a Rodrigo, a Fito sí lo conociste pero nada Sí, le agradezco porque él me ofreció en su momento el estudio de grabación, cantamos juntos A veces no es simple que una figura o una estrella le dé apoyo a alguien que no Lo mismo que hace Valeria Bueno, Fito siempre ha apoyado a muchos artistas Así que se lo agradezco pero no, nunca más allá de nada Qué lástima porque estaba bueno un romance con Fito Párez Triste Párez Sí, para divertirnos un rato para que nos cuentes cosas ¿Con quién me verá la gente? Me invitaron a cantar creo con Patricio Jiménez ¿Vas a hacer el duelo con Patricio? El duelo, el duelo Patricio me escribió y le puse que yo con todo gusto pero todavía ¿Qué te gustaría cantar con Patricio? Y algún bolero, algo romántico porque a él le gusta esta onda Un no sé tú Algo en español más que en inglés A él le gusta más la onda francesa A él le gusta el inglés Sí Pero... Me gustaría ir a un jurado del Cantando por un Sueño, por ejemplo, año que viene Me encantaría Estar de jurado del Cantando Me encantaría porque... Y lo sacás a Polina, de paso No, creo que hay que tener... Algún criterio para estar en el jurado Y en mi caso El tema del oído, la afinación ¿Tenés oído absoluto? Diez años recorriendo América con shows Qué sé yo, me gustaría estar ahí analizando ¿Tenés oído absoluto? ¿Es verdad eso? Eso dice ¿Como Channy García? Yo era egocéntrica Yo creo que nací con eso porque no es algo que se estudie Y lo tengo ahí nacido, como un chip De hecho Ciro lo comentó una vez en la radio Y la verdad que... Qué sé yo, se ve que lo tengo ahí ¿Me estás insistiendo con Ciro hoy? No, porque estuve... ¿Pasó algo con Ciro? Estuve... Mirá que viene Cardinali como loca Estuve en Cadena 100 con Lalo Mir, que le mando un beso Y me pasaron la nota que Ciro dio una vez contando ¿Vas a mandar besos a mí en otros programas cuando vas? Siempre, yo te van como antes Ahora vas, este es el show Lo comprometo a Ángel en vivo, que nunca fue al piso a Van Carme Para mí le tiene miedo a Polino y al jurado Nada Ah, pero por favor, a todo eso ¿Cuándo vas? En dos pancitos me lo como Baila a la música disco, a la sentencia va ¿Por qué bailas siempre en el grabado? Anda al grabado, baila en vivo y se te voy La sentencia creo que es el martes en vivo ¿El martes? Sí Bueno, el martes voy a la sentencia con la gata Noelia y con Beti Olave Noelia y con Beti Olave Que me voy a acompañar a la sentencia A una de cada lado, ¿no? Ni que más de la sentencia en vivo Valdan los tres Vamos a ir a la sentencia 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 Llegó el momento, ¿qué hora es? Ah 3 y 20 de la tarde ¿Cuál es la confesión que le prometiste a tus fans en el twitter? Que me prometiste a mí ¿Qué tenés para confesarnos? No sé si se vio en cámara Pero hoy hay un jugueteo por parte de Marcelo, él me buscó En el programa Él me buscó Te buscó Y te encontró Lo voy a contar todo porque me matan Pero en un momento donde yo estoy en el piso boca arriba Imagínense En el piso boca arriba Y él no sé qué está haciendo que me tiró al piso Yo hubo como un pum y hubo un lengüetazo ¿Lengüetazo? ¿De quién? ¿De Marcelo hacia vos? ¿De vos? ¿Lo lengüeteaste a Marcelo Quinelli? Yo sentí algo baboso y me imagino que era la boca ¿Tanías los ojos cerrados? No, no Cofi Ya está listo, derrapó Cofi Ya que hago húmedo, hago húmedo ¿Y si no era la boca qué podés? No, lo más cerca era la boca, así que fue como pa Así que confieso de que en ese momento saqué la de... Para, para, vos le diste el lengüetazo y él te lo respondió Es que fue muy rápido, fue pa ¿En el piso es esta situación? Fue precoz En el piso Se van a imaginar en cualquier cosa Un lengüetazo precoz ¿Y qué sentiste? A mí me encantó ¿Se hicieron cosquillitas acá la panza? Sí Ay, qué linda Pero digo, tiene un trato diferente ¿Se entra miedo? Lo besa Qué sé yo Se te están colgando de este técnico Te ve que rompí como la barrera de que Marcelo era intocable, ¿eh? Sí Y ahora todo se le puede No, es re tocable Ahora es tocable Es re tocable ¿Te tendrá miedo? ¿Miedo? No ¿Qué? Hay mujeres que meten miedo Yo... La verdad ahora sí ¿Alguna vez le dijiste cagón? Yo me acuerdo Sí, le dije Pero es como que en Córdoba es una forma de dale cagón Pero yo... En Córdoba y acá es la misma forma, es más o menos la misma ¿Ah, sí? Sí, sí Estoy súper abocada en la música porque digo A ver, más allá de la parte de amor, del romanticismo de una persona Yo, mi vida también sigue, conocí Marcelo Entonces yo tengo que... Me parece que ya estás como viendo nuevos horizontes Basta de Tinelli No sé hasta cuándo voy a aguantar a Tinelli Está como cansada de esperarte No, es que... Mira, pasa que cuando digo que estoy enamorada de él Todo el mundo me empieza a bardear Ay, obsesiva Entonces como que ya se sabe lo que siento Y tengo que seguir mi vida Él ya sabe lo que siento por él Sabe que estoy sola A ver, enamorada no, estás caliente Porque enamorada me parece que tendría que haber... No, no, no Andrea, Andrea Pero... Ay, perdón ¿Qué poco sentimiento le tienes a alguien? No, sí No, sí Pero no, no, ¿sabes lo que quiero? Por favor Para conocer a alguien Para estar enamorado de alguien No proyectes, Andrea Necesita, digamos Se necesita un poco más de conocimiento Y vos aparentemente no lo tenés O al menos nos estás mintiendo, no lo sé O sea, no conozco a Marcelo en su totalidad Creo que poca gente lo conoce Pero... Sí, es como un amor platónico que tengo con él Que espero que se cumpla Para que ese amor platónico también Le va a impedir a cualquier otro hombre acercarse Y querer ofrecerle algo Y se ve que así porque a mí no me suena este... Imagínate Igual no me suena el pines, ángel lebrito Yo me ilusiono Gracias Ahora, ¿cuánto hace que no tenés sexo? Yo tengo caso ¿Cuánto hace que no tenés sexo? La verdad, mucho ¿Mucho qué es? Un mes, dos meses, tres meses No, meses ¿Meses? Sí Algo estás haciendo mal Igual uno se puede hacer cosas sin otra persona Desde el año pasado Pero digo... Algo estás haciendo mal Porque yo tengo un mensaje de Tinelli acá ¿Eh? A vos no te mando mensajes, pero a mí sí me mando ¿Quién? A ver... Tinelli ¿Quién? No, Marcelo, sí, Marcelo Ah No, de qué... Distorti, no Marcelo Me va a hacer el aguante Marcelo... Angelito en la sentencia Te lo llevo el martes al piso el mensaje Ay, no te creo ¿Qué dijo? ¿Qué puso? No, por qué se lo voy a decir ahora ¿No me crees? No ¿Te lo muestro al corte? Sí ¿Qué apostamos? Eh, apostemos... ¡Ay! ¿Qué apostamos? Lo que quieras Bueno, pensalo, pensalo Lo que quieras Pensalo Eh... ¿Tenemos el video de la polémica noche, digamos, del integrante del jurado? Está el video ya para poner así Un poquito, apenita Carmen Barbieri anoche Quiero... Quiero... Quiero quedarnos como la inteligente, eh ¿Qué linda que estás? ¿Quién te vistió? ¿Qué? 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 Esas partes de las presentaciones que hace Carmen en los bariches? Claro, los showsitos que está haciendo Carmen con su boligita de gestos Hablo de... Eh... Y... Este... Y un besito a la gente de Acercar que está viendo de sueño y de rollito Les tengo una sorpresita así que hoy me comunico con ellos Acá tenemos regalitos para vos de Juan, unas cremitas Y de MEP para que te hagas lo que quieras Ay, siempre me dan regalitos Me dejan hablar, me dan regalos, ¿no? El martes... Por eso, acá tenés que venir Sí, el martes vamos a estar apoyándote en la sentencia ahí en vivo Si nos dejan entrar y darse un... Sí ¡Ah! ¿Cómo no? Después de hoy no sé si tenemos autorización para ingresar Gracias, Coqui, por venir ¿Cómo se va a hacer? Baila Coqui Bueno, el cuarteto... Baila Coqui Tampoco pudo ser... No sé, pero... Baila Coqui al 13-0-13 Nos vamos al corte Ya venimos con María Eugenia Ritón en vivo ¡Favor!